En uso de la palabra, el diputado Fernández Patry. Muchas gracias, señora Presidenta. La verdad que, como formoseño, estoy sorprendido por cómo han tratado a mi provincia, diputados de otras provincias, incluso pares formoseños. Y uno se pregunta, esta va a ser una cuestión de privilegio contra el diputado Waldo Wolf, y voy a hacer una introducción para que se entienda la misma. Estamos ante una pandemia donde el mundo entero está buscando estrategias con aciertos y errores frente a esta situación. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto enseñamiento con Formosa? Una provincia, quizás que históricamente fue de las de menos desarrollo en nuestra Argentina. Una provincia que hasta 1955 era un territorio nacional y recién ahí Perón la decretó como tal. Formosa no tiene deuda pública. Formosa hace 17 años tiene superávit fiscal. Y uno mira por qué atacan al gobernador Gilden Frank. Y uno entiende claramente, cuando ve un hilo conductor en cada uno de los que le pegan y de dónde vienen los golpes, entiende claramente que el hilo conductor es que los golpes vienen sistemáticamente por la derecha. Y cuando a uno le pegan tanto por la derecha, probablemente sea porque se defiende muy bien por izquierda. Y creo que lo que tiene la gestión del gobernador Gilden Frank es que en nuestra provincia se puede ver un modelo de justicia social. Pero Gilden Frank, junto con el presidente de nuestro partido, José Luis Gioja, fueron arquitectos de esta unidad nacional que nos permitió llegar al gobierno. Y hay dos símbolos que permanentemente la derecha ataca. A Cristina Fernández de Kirchner y a Gilden Frank. Y desde ahí buscan fisurar a esta unidad que tenemos que hoy está gobernando la Argentina. Son el símbolo de no haberse olvidado de los más humildes. Porque Gilden Frank, a los aborígenes que se nombró acá, nadie contó que le dio 300.000 hectáreas en propiedad comunitaria. Que tenemos más de 200 jóvenes aborígenes en nuestra universidad. Que son protagonistas del modelo educativo porque 500 maestros son de modalidad mema, que es modalidad bilingüe. Y ellos mismos son los docentes de nuestro sistema educativo. Gilden Frank, al pequeño productor, le dio la tenencia de la tierra a ese paipero que no llegaba a ser ni una unidad de producción. Pero Formosa era una tierra olvidada sistemáticamente por la nación. Porque después de la guerra, la Triple Alianza, se entendía que era un territorio que lo podíamos perder. Y fue recién con la llegada de Néstor Kirchner que tuvimos la reparación histórica que nos permitió triplicar la cantidad de kilómetros asfaltados. Tener un hospital de alta complejidad que hace trasplante de órganos. El primer hospital público del país que lo hace, del interior. Tenemos, teníamos en ejecución un centro de medicina nuclear parte de esa red que había iniciado Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de Mauricio Macri lo paralizó. Y aquí se sorprenden otros legisladores por tratamientos oncológicos que deben hacer los pacientes. Ellos paralizaron esa obra que le permitiría a esos pacientes cardiológicos, oncológicos, poder hacer sus tratamientos aquí en la provincia de Formosa. Ese gobernador que le habla de frente a su pueblo y que desde el año 95 no perdió ninguna elección por más del 60% de los votos gana sistemáticamente. anda sin auto, sin vidrios polarizados, maneja su auto y se habla con su pueblo. Pero eso es lo que le duele a esta derecha recalcitrante a la Argentina. Y resulta que encuentra en nuestra provincia a dirigentes que, como tienen su interna, buscan cada uno a ver quién hace la denuncia más grande. Intentaron que la Comisión de Derechos Humanos venga a la provincia de Formosa. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados no tuvo actividad prácticamente en la gestión de Mauricio Macri. En el último año de su gestión se reunió solo para constituirse y nunca más se reunió. Y jamás lo hizo fuera de la Cámara de Diputados de la Nación. Y lo quieren hacer en nuestra provincia. Vinieron acá, y les voy a comentar, si no lo escucharon, las declaraciones de un par nuestro de la Cámara, Waldo Wolf, frente a los medios de prensa, lo que ha dicho. Para que el 70% de los formoseños cobren su sueldo con un presupuesto que tiene un 90% de coparticipación, toda la Argentina tiene que estar trabajando y exponiéndose para que el 70% del pueblo formoseño no trabaje y se quede en sus casas. Señor Waldo Wolf, no solo le tiene que pedir disculpas a su profesor de impuestos, he leído que es licenciado en la Administración como yo, ahí estudiamos la ley de coparticipación, sino también pedirle disculpas al pueblo formoseño, ese pueblo que también lo recibió aquí y que también le ofrecimos un lugar para alojarlo y usted despreció. Ese pueblo formoseño todos los días se levanta para trabajar, no de hoy, históricamente, porque, por ejemplo, esa visión centralista que usted tiene desde el puerto de Buenos Aires, para que tengamos esta red ferroviaria, muchos de los durmientes salieron de los montes. Hoy una diputada hizo un homenaje a esos productores, a esos montes nativos. Bueno, Formosa también aportó madera para esos durmientes en nuestros quebrachales. Formosa hoy produce carne que hasta la cuota Hilton también ha sido partícipe en nuestra provincia de Formosa. Yo lo vi en la ciudad de Buenos Aires. Bien, señora Presidenta, lo que quiero decir es que este menosprecio permanente que tienen contra la provincia de Formosa es porque ha tenido una política exitosa contra la pandemia. Tenemos la menor tasa de incidencia, 146 por cada 100.000 habitantes. Junto con Catamarca tenemos la menor tasa de fatalidad, solo 15 víctimas fatales. Durante todo el 2020, un solo fallecido hubo en Formosa. Y a partir de ahí, la Corte Suprema, como bien lo dijo el diputado Arce, determinó que tenían que entrar 8.500 personas a Formosa. ¿Y saben qué? Más de la mitad de esas 8.500 personas no tenían domicilio en nuestra provincia y solo 3.000 decidieron entrar. Entonces esto es parte de una campaña de políticos con medios de comunicación y también un sector de la justicia. Por eso pido que el diputado Wolf se retracte y le pida disculpas al pueblo formoseño por lo que ha dicho. Muchas gracias. Diputado, su cuestión de privilegio va a ser girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.